estimados como les va soy maxi hoy quería mostrarles la clásica ley de om pero como siempre dije yo en mi canal que no quiero hacer demasiadas matemáticas para que la gente no se aburra entonces la idea es utilizar algo del 2022 estamos en un año avanzado y para qué andar haciendo cuentas matemáticas con un papel un lápiz una calculadora si hay programas que lo hacen todo ahora después de hacer esto que les explico lo básico vamos a ver con el programa como se hacen a ver lo fácil que es supongamos acá tenemos 110 volt no de corriente alterna de una toma corriente lo que fuera y acá tenemos una lámpara una lámpara que tiene es de 10 volt y consume 2 amper bueno lo ponemos a tierra esto también no y acá no le podemos poner 110 volt porque la lámpara va a estallar necesitamos reducir el voltaje entonces de reducir la corriente porque hay dos maneras de reducir por tensión o por corriente en este caso como son resistencias vemos por corriente cuánto debe absorber esta resistencia recuerden que la ley de ohm que es esta es voltaje sobre o dividido intensidad por resistencia con el dedo tapamos que necesitamos saber tenemos el voltaje si lo tenemos tenemos la intensidad que es 2 amperios si la tenemos nos falta la resistencia entonces tapamos con el dedo acá y nos queda voltaje sobre intensidad fácil pero acá hay un truco todos dirían vamos a ser 110 volt por 2 sobre 10 amperes no hay que descontar la lámpara nosotros queremos reducir la lámpara son 10 volt entonces tenemos 110 volt menos 10 que nos va a quedar en 100 entonces el cálculo sería 100 sobre la intensidad que es 2 y esto este 50 está representado en ohmios esta resistencia es nada más de 50 ohmios esto es la vídeo nada más si mañana tenemos la resistencia y el voltaje no tenemos la corriente simplemente echamos la corriente hacemos voltaje sobre resistencia y nos va a dar la intensidad esto es automático pero no nos compliquemos más con esto porque hay un programa que ya mismo van a ver ahora pero qué resistencia va y es pequeñita es grande como es simplemente es para saber la potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia como ya tenemos la resistencia es voltaje al cuadrado que es 100 recuerden que es 100 volt no son 110 y no son 10 que se fueron resistencia son 100 100 100 % a 10.000 sobre resistencia que 50 nos va a dar 200 200 esta resistencia va a disipar 200 vatios me refiero resistencia con cualquier cosa que haya aquí esto puede estar representado de otra manera puede ser que acá tengamos simplemente conectada a una lámpara ya funcionando y la misma resistencia la hace la lámpara entonces queremos saber qué resistencia de acá cuánto hay de consumo en watts bueno hacemos la cuenta buscamos la intensidad tachando los valores y lo vamos a ver pero lo dejamos acá porque les digo porque 2022 porque yo cuando era niño me tenía que hacer todo esto a mano tenía que hacerlo en un cuaderno anotando papel y lápiz y al mano escribir un montón y hay que practicarlo mucho para hacerlo hoy ya no hoy usamos un programa como electro doc que ya les voy a mostrar con estos mismos cálculos lo rápido que es lo sencillo que es y cuánto tiempo nos va a simplificar ahora los vemos en el vídeo un minuto gracias bueno recién lo que vimos ejercicio anterior que vimos en la pizarra acá vamos a verlo con electro doc que no le nombré varias veces que era ese simple programa que se baja desde el market de android o de iphone da igual simplemente buscamos como electro doc yo tengo la versión profesional porque no me gusta dar publicidades acá abajo ni ver nada pero tiene alguna otra opción más pero pueden utilizar el electro doc común no hay problema este programa es muy práctico porque como les mencionaba antes nos deja ver por ejemplo los códigos con resistencias si uno se encuentra una resistencia quiere saber de cuánto es por ejemplo ponemos primero de cuántas las bandas de cuánto tienen que ser o sea coloca acá tres bandas ya son muy viejas pero vamos a poner cuatro bandas que es lo estándar y elegimos marrón primer color negro rojo y marrón y nos va a decir que es una extensión 1% lo más común es que la veamos en color en dorado que significa 5% resistencia de un k es el rojo entonces marrón que es 1 negro 0 tenemos un 10 y acá tres ceros dos ceros más perdón 10 y dos ceros más serían mil mil ohmios de acuerdo o también pueden conseguir resistencia de cinco bandas que es lo mismo van a tener lo mismo es marrón perdón marrón que es el 1 0 0 y esto es otra vez otros otro marrón para que sea porque esto tiene tres dos aceras 100 son 100 y dos más o perdón uno más serían porque digamos la última banda es el número número de ceros por así decirlo no el multiplicador pues nos van a complicar es el número de ceros y acá tienen un caón de acuerdo normalmente estas resistencias que tienen cinco bandas suelen tener 5 por ciento o en algunos casos 25 ya son raras no de acuerdo o 0,1 más rara todavía lo más común es que sean o del 5 por ciento o del 1 por ciento de acuerdo acá les marca digamos cuáles son sus tolerancias el programa este es fantástico porque uno puede verlo sin tener que andar buscando qué resistencia es porque uno tiene que estudiarse todos los colores lo hacen acá más rápido y si no lo mismo pero al revés miren esto quieren saber de cuánto es una resistencia de un caón y acá les dice pero quiero saber cuánto es una resistencia de 12 cabón como sería así esto si es de 5 por ciento de acuerdo y le dice también le pueden elegir las bandas y las tienen tres bandas quieren cuatro esto da igual ponen acá cinco bandas y ahí va a marcar con cinco bandas tolerancia 1 por ciento ahí está ponemos un caa como pusimos antes y ahí tenemos mismos colores que definimos antes obviamente acá pueden poner mega ohm o sea milión perdón ohm kilo ohm mega ohm giga ohm todos todos los valores que voy a hacer un vídeo explicando qué son cada uno de estos valores no bueno volviendo lo que estamos viendo antes le damos aquí a ley de ohm fácil y teníamos una lámpara que era de 110 volt perdón acá teníamos 110 volt que recuerdan que la lámpara tenía 10 volt o sea tenemos que restarle 10 así que acá tienen que ir 100 volt ponemos 100 siempre recuerden de cuando calculan ley de ohm restar lo que consume el producto en voltaje está 110 consume 10 le ponemos 100 volt y cuánto era su intensidad 2 amper porque la lámpara de 2 amper nos dice que es 50 ohm como les dije y aparte nos dice que la potencia ya nos calculó eso de acuerdo este programa es muy práctico por eso lo recomiendo porque está bien ir a practicar si uno quiere todas las fórmulas matemáticas de cómo hacerle practicar ley de ohm háganlo si quieren pero hoy en día lo práctico sea para más como estos o sea mañana queremos cambiarlo por otra cosa hay otras versiones pero quién no tiene hoy un móvil en el bolsillo para hacer tipo de cálculos está y acá hay muchos más cálculos es cuando vayamos viendo vamos a verificarlo de hecho vamos a mirar esto el mismo led queremos saber los led que tanto consumimos y probamos le ponemos acá que tenemos una fuente de 12 volt y de cuánto es el de de 2 volt por ejemplo un led de 2 volt y cuánto consume normalmente 20 miliamperes nos va a decir que resistencia va pero queremos que brise un poco menos vamos a ponerle 17 miliamperes para que el led nos dure más listo una resistencia de 88 ohms y acá le ponemos un valor estándar de resistencia y nos va a decir lo que encima nos dice lo que la resistencia va a disipar de calor y lo que va a disipar el led o sea es fantástico acá nos dice el tipo de valor de resistencia para que sean estándares y no me salgan con un número tan extraño no se puede redondear si ponemos un número para redondear nos va a salir acá en un momento no va a salir el tipo de resistencia también que podemos agregar acá a ver si tiene un valor estándar de hecho lo podemos modificar ponemos 580 que es el valor básico de resistencias comunes y nos va a decir que le va a lucir a 17,241 está bien igual más o menos lo mismo tampoco esto es muy preciso por una extensión de 588 ohm no van a conseguir tampoco es perfecto traten de no pasarse nunca no poner acá en led 21 miliamperes porque lo va a hacer que dure menos va a brillar más pero va a durar menos pero vieron qué fácil y me hacen andar haciendo cuentas y calculando el programa lo hace por nosotros por eso lo recomiendo después vamos a ir viendo más funciones de este programa y poco a poco vamos aprendiendo les voy a explicar más más truquitos de este programa les agradezco mucho por escuchar gracias a todos por escuchar y si me suscriben al canal y me dejan un like más que agradecido nos vemos muchas gracias